Vamos a comenzar con nuestro programa. Les comento que el próximo fin de semana, el próximo es 23, ¿sí? El próximo sábado 23 se viene un número uno del país. Estoy hablando del monstruo cordobés. Daniel Reina Sebastián nos entrega nuestra primera entrega musical en la apertura de esta tarde. Comenzamos con el monstruo, el jinguero cordobés y este mini recital a la manera, al estilo del Seba Cordobés. Lo vemos. Amor, amor, te quiero que paseo, amor, me siento enamorada, amor, me siento sorprendida como peleando, señor. Amor, amor, te quiero que paseo, amor, me siento derrere, amor, te quiero que paseo, amor, te espero que paseo. ¡Gracias! 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 No sé cuándo te fuiste y ya estás, no sé yo por ti. Alguien no te haces, alguien no te haces. Un, dos, tres, cuatro. 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 Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres.